Sacúete Colombia, por Oscar Zapata. Algunos dicen que Leyva Urán debería salir del cargo por cuenta del negociado de los pasaportes, proceso con el que es evidente se quiere favorecer al hijo del ministro y al delincuente condenado, Alex Bernot. Se equivocan. Si Colombia fuera una democracia medianamente respetable, donde la ley se aplicara sin distinción alguna, el porajido que dirige la diplomacia colombiana debía estar en una cárcel, respondiendo por los delitos que ha cometido en las últimas cuatro décadas. En abril de 1998, Leyva huyó como una rata de Colombia cuando supo que la fiscalía procedería a ordenar su captura para que respondiera por los cheques que los hermanos Rodríguez Orejuela giraron a su nombre. Las explicaciones que dio en su momento fueron estúpidas, que se trató del negocio de unas volquetas. Volquetas no, volquetas de dinero que la mafia le regaló a Sanfón que buscó refugio en Costa Rica para hacerse el quite a la justicia colombiana. Experto en fugas, a comienzos del siglo logró volarse a Interpol cuando un comando intentó capturarlo para cumplir una solicitud de extradición de Colombia. Leyva, que estaba asilado en Costa Rica, misteriosamente publicado en un hotel en Madrid. Apenas fue detectado, se activaron los mecanismos para lograr su detención. Una juez corrupta colombiana llamada Patricia Ladino se encargó de rear el asunto, alegando que ella no tenía la obligación de emitir una nueva orden de captura. Lo cierto es que en el baile biene burocrático Leyva, apoyado por las redes terroristas de las Farieta, logró espumarse. Ese es el calibre del delincuente que hoy lidera la política exterior colombiana. En aras de explicar las reuniones de su hijo en París para cuadrar la adjudicación del contrato de los pasaportes, ha dicho que el condenado Alex Bernot estaba presente por su interés en conocer el proyecto de modernización del tratado de extradición entre Colombia y Francia. Si esa versión es cierta, resulta muy grave que Bernot, que está pendiente de una decisión de doble conformidad, esté metiendo sus manos en los acuerdos de extradición entre Colombia y Francia, país en el que se encuentra escondido. Todo apunta a que la sentencia condenatoria en su contra será confirmada, razón por la que la justicia emitirá la respectiva solicitud de extradición. Es prudente preguntarse si Leyva y su calanchín Juan Carlos Lozada Perdomo están trabajando para asegurar la no extradición de Bernot a Colombia. Donde esté Álvaro Leyva Urán, hay que partir de la mala fe. Nada de lo que haga ese fascineroso se ajusta a la ley. Es un criminal nato, un individuo peligroso, sin escrúpulos ni límites. Algún día se conocerá la totalidad de los crímenes en los que él ha estado involucrado.